Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una cosita un poquito diferente. Me apetece charlar y dar una reflexión personal sobre la reciente polémica que todo el mundo está hablando en los últimos días, el tema de la campaña del Ministerio de Igualdad aquí de España, donde se ha lanzado la campaña El verano también es nuestro. Por poner un poco de contexto, por si no sois de España o por si quizá no os habéis entrado de esta movida, de esta polémica, hablamos de un cartel referido a una campaña que busca normalizar y visibilizar todo tipo de cuerpos de mujeres en la playa. El objetivo principal de esta campaña es animar a las personas que tienen un cuerpo diferente al normativo, al que mandan los cánones de belleza que todos conocemos, de que hay que estar súper delgado, súper fibroso, sin ningún tipo de estría ni de marca en el cuerpo, pues a que estas personas también vayan a la playa y puedan disfrutar del verano al igual que el resto, como es totalmente lógico. El problema ha sido que en las últimas horas se ha dado a conocer ciertas irregularidades en el diseño del cartel que básicamente han tirado por tierra todo este trabajo y que es una auténtica pena porque realmente lo único que está haciendo es que la gente pierda el foco del mensaje verdaderamente importante porque al final el fondo del mensaje y de la campaña es positivo o debería serlo, luego matizaremos las diferentes aristas o vertientes que puede tener este mensaje, pero es una cosa innegable que el diseño de este cartel ha sido una catástrofe. De hecho, en las últimas horas no dejan de aparecer mujeres que salen en el cartel y que se están quejando de que se ha utilizado su imagen sin permiso. O sea, estamos hablando que de las cinco mujeres que aparecen en el cartel, tres se han quejado abiertamente porque además son personas conocidas dentro del mundo de las redes sociales y les ha pasado esta campaña en plan ¿qué está pasando aquí? ¿no son españolas? Creo que una es de Londres, el resto no sé si son americanas o de qué parte son, pero desde luego no hablan español y esto les ha pillado totalmente por sorpresa. Sus seguidores les han mandado las fotografías en plan oye, ¿qué está eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y ha sido como un poco en plan pues no tengo ni idea, ¿no? Y obviamente esto ha desatado todas las alarmas, muchos medios están haciendo eco de la noticia, están citando por tierra la campaña. Todo parece indicar que la persona responsable de este diseño, la diseñadora del cartel, utilizó fotos sin permiso de las modelos implicadas, ¿no? De hecho, ha pedido perdón en Twitter y ha anunciado que va a compartir, a intentar buscar un poquito la solución de este problema en términos privados. Se ha alejado un poquito del mundo de las redes sociales, pero aún así la gente pues se ha lanzado, ¿no? Como es habitual, se ha echado encima para, bueno, exigir explicaciones porque al final es un dinero que se gasta de forma pública, ¿no? Esto recordemos que depende del Instituto de las Mujeres que es una entidad escrita al Ministerio de Igualdad y, bueno, en este instituto lo que se ha dicho también en Twitter es que ellos o que ellas no tenían constancia, ¿no? De que obviamente estas fotos eran de mujeres reales. Entonces, digamos que la responsabilidad cae un poco sobre la autora del cartel. Aún así, sea de quien sea la responsabilidad, obviamente esto salpica a todo el mundo, al gobierno de España. Es una cagada muy gorda que desde una institución oficial se roben fotos de nadie, sea de cuál sea el objetivo. Y como decía esto, por desgracia ha enmascarado mucho el objetivo real de la campaña, que bajo mi punto de vista es positivo. Es un mensaje muy positivo sobre el que mucha gente se ha mofado en los días previos antes de conocer todas estas irregularidades en el diseño, ¿no? Donde como las mujeres específicamente y las personas con cuerpos diferentes que están gordas, que tienen obesidad, que tienen estrías, que tienen marcas, pues ven un poco mermada esa libertad, ¿no? A veces para salir a la playa. Es obvio que nadie prohíbe, como decía mucha gente, no, es que las playas no ponen carteles de que no pueden entrar gordos. A ver, lógicamente no. Animal. Está claro, ¿no? Que eso no pasa. Si pasaría eso ya tendríamos un problema mucho más grande. Pero sí que hay cierto estigma todavía a día de hoy hacia las personas gordas, obesas. Y todo el tema este de la gordofobia, también del body positive, de cómo ensalzar esa cultura de estar gordo puede ser perjudicial. Es un tema muy delicado sobre el que quiero reflexionar y daros mi opinión porque creo que es muy importante hablar de ello. Es decir, es muy importante hablar de ello no solo desde el punto de vista del cuñado de la barra de bar, que todos sabemos ya cada uno lo que puede opinar en ese sentido, sino desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista que los profesionales de la salud debemos abordar, cómo podemos abordar estos mensajes sin que favorezcamos que las personas tengan un problema de salud porque al final estar gordo es un problema de salud, pero tampoco hace falta crucificar a la gente por ello. Es decir, la gente que está gorda ya sabe que está gorda. Os lo digo yo que yo he estado gordo durante muchos años, todavía arrastro ciertos complejos con mi cuerpo. Creo que lo he contado alguna vez, yo llegué a pesar pues unos 120 kilos y demás, aunque el número es lo de menos, pero bueno, estaba bastante, tenía obesidad, desde pequeño he tenido obesidad infantil y durante muchos años también y sin que suponga esto una especie de falacia de autoridad, es decir, no porque yo haya estado gordo quiere decir que lo que vaya a decir tengo más razón que nadie ni mucho menos, pero sería incluso incorrecto obviarlo porque al final mi perspectiva, mi testimonio y mi opinión va muy fundamentado a haber vivido esa etapa y también arrastrar ciertos complejos a día de hoy. Creo que no son muchos, creo que mi caso es no debe servir de ejemplo de nada porque yo me considero una persona con bastante autoestima y que no tiene este tipo de problemas, yo pues aunque me da cierto reparo quitarme la camiseta a día de hoy ya no es un problema tanto como era antes, en fin, aunque mi caso no deba servir de ejemplo ni sentar cátedra de nada, creo que es importante comentarlo porque sé de primera mano lo que es estar gordo, ¿no? entonces os decía eso porque realmente el que está gordo ya sabe que está gordo, o sea, no hace falta que tú le estés diciendo adelgaza, gordo, haz deporte, la gente ya sabe que está gorda y ya sabe que eso es un problema de salud porque tú mismo te encuentras mal, te ves con la incapacidad de moverte adecuadamente, de correr, de hacer deporte, a veces hacer deporte se convierte en un motivo de vergüenza, notas que la gente en el gimnasio te mira, se te quedan mirando, todo este tipo de cuestiones. Imagínate cuando vas a una playa tienes que semidesnudarte, quitarte la camiseta, quedarte en bikini, lo que sea, es algo que puede ser traumático para muchas personas y esto es algo que el que, solo el que está gordo o la que está gorda lo sabe. O sea, si tú no estás gordo, nunca has tenido un problema de obesidad, es muy fácil prejuzgar y hablar desde el desconocimiento de una condición física que tú simplemente ves como algo estético, como alguien que está todo el día en el sofá sin hacer nada y que obviamente parece que no mueve el culo y no hace nada por mejorar su salud. Y oye, no, esto no es así. Puede ser que hay personas que estén dejadas, pero créeme que todas esas personas incluso se sienten mal consigo mismas, tienen un malestar físico y también puede ser que emocional muy fuerte, muy ligado, ¿no? Todo esto no quiere decir que a esas personas haya que machacarlas ni mucho menos. Al final, el abordaje correcto debe ser el de acompañar a estas personas en una mejora de su salud, pero sin que les suponga un trauma. Dentro de ese contexto de acompañamiento pues están los dietistas, los dietistas nutricionistas, personas que pueden ayudar de una forma concreta a mejorar la alimentación, aunque dentro de la obesidad y el sobrepeso hay muchísimas variables, tanto psicológicas como de entorno, como genéticas, etc, etc, ¿no? Pero sin duda pues la nutrición y la dieta es un aspecto muy importante, muy fundamental. Dentro de ese contexto de acompañamiento, campañas que visibilizan a la gente gorde que digan, oye, que estás gordo, no pasa nada porque puedes hacer el resto de cosas que hace la gente, no tienes por qué esconderte, no tienes por qué estar en casa amargado o amargada. También muchas veces porque, como os digo, estos problemas no dependen de uno mismo. Yo sé que esto, para el que no haya estado gordo, puede parecer algo tonto incluso, pero muchas veces tú estás en ese bucle y durante años cuesta mucho salir porque tienes alteradas tus niveles de hormonas en muchas ocasiones, tu apetito está súper atrofiado, tu cuerpo está cansado, te pide un tipo de ingredientes y de componentes que no son saludables pero aún así tu cuerpo necesita porque te los está pidiendo. Entonces, es un bucle que es muy complicado de salir y que la gente realmente, hasta que no estás ahí, como casi todo, no te haces una idea. Al igual que yo tampoco me puedo hacer una idea 100% de qué es lo que pasa con las mujeres que están sometidas a esta presión porque yo hablo desde mi perspectiva de hombre con ciertos privilegios, como es lógico. Entonces, esto no es un análisis mucho menos en el que quiera hablar de feminismo porque yo no tengo absolutamente ni idea pero sí que de obesidad sea algo a nivel profesional y odio porque personalmente es algo que yo he vivido. Entonces, no quiero ni ponerme en esa situación cuando la mujer es todavía una persona que está, son personas que están todavía mucho más expuestas, estigmatizadas en las redes sociales que reciben todo el rato comentarios sobre su cuerpo. Es algo que no te puedes hacer ni una idea si no has pasado por ahí. Al igual que yo tampoco, como os decía, no te puedes hacer a una idea hasta a la persona que ha estado gorda. Creo que es algo que nadie puede entender si realmente no ha pasado por ahí. Lo único que podemos hacer los que estamos muy cercanos, como es mi caso, o tú si estás viendo este vídeo no entiendes nada de esto, eres la típica persona que solamente concibe la obesidad o el sobrepeso como un problema corporal ligado a comer mal y a no hacer deporte. Quiero decirte que está muy equivocado, que puede ser que haya personas que tengan ese problema, pero no todas las personas con obesidad y con sobrepeso vienen de esa parte. Entonces, simplemente, os animo a que abréis la mente. Esto, obviamente, este vídeo no va a cambiar nada, simplemente es mi reflexión porque estaba leyendo en Twitter esta mañana la actualización de estas mujeres que se siguen quejando de la campaña que se ha usado su imagen sin consentimiento, que es una absoluta cagada. O sea, estamos hablando de una chica que tiene una prótesis, que le falta una pierna y que en el cartel la han puesto con pierna, que tampoco tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y sí que le han puesto vello corporal o algo así. Luego otra mujer a la que le faltan sus dos pechos, sus dos senos por una enfermedad en la realidad y realmente le han quitado solo uno y le han puesto la cara un poco cutre. No sé, es un despropósito, está todo tan mal en el cartel que entiendo que la gente se cabree y que diga ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que hagan esto? Pero os animo a que a pesar de esa cagada, esa catástrofe, no perdamos el foco de lo bueno que era el mensaje que por desgracia ha quedado empañado, que es que las personas gordas, obesas, con sobrepeso, sobre todo las mujeres porque es el público que principalmente se ve influido bajo esta presión social, tienen todo el derecho del mundo a ir a la playa igual que tú, que yo y que cualquier persona tenga el cuerpo que tenga y eso es una realidad. Durante ese proceso luego podemos hablar de salud, de cómo es posible mejorar la salud y sin perder de vista que obviamente la obesidad y el sobrepeso son condiciones que en muchos casos son consideradas ya una enfermedad por sí mismas. Estamos hablando de una condición que no es saludable, lo que pasa que va ligada a una cuestión, a algo estético, entonces se ve a simple vista y eso ya nos permite juzgar. Pero ¿cuántas personas están así de delgadas y tienen también muchos problemas de peso? De peso o de salud mejor dicho, incluso en la variante contraria en todas las personas que también tienen problemas para coger peso. Es un tema muy complejo de abordar que obviamente aquí pues todo el mundo creo que tiene derecho a opinar pero por favor cuando opinemos hagámoslo con el máximo respeto teniendo la información en la mano y no creyendo que estar gordo es algo que se elige porque sí, porque eso no es así, influyen muchas cosas, variables genéticas, sociales, familiares, antecedentes de todo tipo y simplemente acompañamos a estas personas hacia un cambio hacia la salud más saludable, por supuesto una vez que esa persona quiere dar el cambio no se puede obligar a nadie a adelgazar o a cambiar su cuerpo porque tú quieras simplemente visibilicemos, normalicemos que existen multitud de tipos de cuerpos y durante el proceso seamos conscientes de que es posible mejorar la salud y hagámoslo de la forma más saludable posible no solo a nivel físico sino también a nivel mental que es muy importante. Así que nada, desde aquí este vídeo que creo que apenas va a tener edición espero que os haya resultado interesante que os haga sobre todo reflexionar sobre este tema y que por desgracia esta polémica del tema del cartel de esta campaña del ministro de Igualdad va a traer mucha cola, sigue trayendo mucha cola, una gestión absolutamente nefasta por parte del diseño de quien sea que corresponda no sé si responde esto la culpa ha sido del ministerio del Instituto de las Mujeres o de la diseñadora sea de quien sea la culpa creo que es una cagada muy gorda siendo totalmente sinceros y que obviamente ha emponzoñado mucho este mensaje que a todas luces merece ser visibilizado y tener mucho más repercusión de la que ha tenido y la ha tenido por desgracia por unos temas negativos así que bueno ahí queda eso espero que os haya resultado interesante si os ha gustado pues os agradecería muchísimo un buen like un comentario cualquier cosita por supuesto por favor dejadme vuestros comentarios en la caja de YouTube estaré encantado de leerlos y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao chao